que tal amigos como estan? en este video no les vengo a traer un video tutorial acá lo que les vengo a traer es algo impresionante bueno este es un álbum de Rusia 2018 no soy muy fanático de los álbumes pero como mi selección Perú clasifico y es hace 36 años de que no sucede eso decidí comprarlo y coleccionarlo para un futuro tener este alguna experiencia anécdota y recordar que volvimos al mundial después de 36 años bueno este lo que me impresionó de esto es lo siguiente la primera portada se dan cuenta como un álbum común y corriente bueno existen dos este que es de Navarrete y otro que es de Panini el de Panini simplemente es licenciado este no es licenciado no tiene licencia eh el Panini solamente trae álbum figuras nada más pero este álbum eh bueno se han pulido porque puedes interaccionar puedes este verificar bueno yo verán como que ya lo tengo casi lleno estos como que son muy distintas a esta no estas son figuras normales como estas esas son hologramas pero no son simple hologramas por ejemplo acá lo tenemos a Luis Suárez de Uruguay bueno este este es mi celular con el que grabo si no se ve muy bien este quiere decir de que no disculpen porque no es mi celular con el que grabo y pueden observar no que yo le paso por todas las caras pero en este de aquí en especial paso y me pasa la la jugada del jugador no bueno no he visto cuanto tiempo es eh el video de cada jugador no de las hologramas me refiero no vamos a pasar otro vamos a pasar por acá a ver acá esta el holograma pero no la tengo vamos a pasar a Sergio Ramos de España bueno yo me quedo impresionado vamos a buscar más me quedo impresionado porque este ya tengo boda estoy por los 30 por los 30 años y desde niñito que no no colecciono ni nada y así que la ciencia y la tecnología se ha pulido ahí esta Pablo Guerrero se ha pulido incluso con esa jugada fue que clasificamos de tiro libre indirecto fue nuestro pase para el mundial bueno y así es en todas las hologramas no pero ahora otro otro caso es que tiene un código QR no que puedes interaccionar que por ejemplo vamos a ver por acá no donde esté madino acá por ejemplo este tiene QR tiene QR bueno ustedes de su play store pueden descargarse la aplicación para poder escanear los QR voy a voltear a ver la cámara a ver discúlpenme a ver ahí vamos a escanearla y ahí pueden ver bueno acá son la publicidad no de la aplicación vamos a cancelar y acá te manda un link de youtube le vamos a hacer y nos va a llevar a la al video del jugador no hemos escaneado a jose en callejón bueno y así son en toditas las que tienen QR me refiero porque esto por ejemplo no tiene QR ni holograma pero este tiene QR y aparte que tiene el símbolo del playlist holograma donde sale un pequeño video bueno pues amigos este espero que les haya gustado si no sabían esto es en Perú Lambayeque también está casi todas las regiones del Perú este álbum está disponible bueno pues si cualquier duda consulta que quieran saber me la hacen llegar y les voy a contestar la brevedad vamos a voltear a ver ahí bueno pues espero que les haya gustado este video denle like suscribanse y este voy a estar subiendo videos esta semana que viene así que estén atentos ahí para para voy a dar unas medidas de unas cositas de unas puertas de unas ventanas que me he hecho y hasta un próximo video hasta luego y y y